Albion King Getafe, Julio Pérez, con el número 4, Acatés Munieco el Capo, Ismael Davin, con el número 5, Jorahar Davin, Gustavo Davin, hijo, y con el número 6, Albion Jackson Coco, Gustavo Molteni. Se recuerda al público, apostador de la décima y última carrera, los números 4, Acatés Munieco el Capo, y 5, Jorahar Davin, largarán obligatoriamente desde la segunda fila, mientras que el número 6, Albion Jackson Coco, largará obligatoriamente desde la quinta fila. Atención a los participantes de esta décima y última carrera, tengan a bien salir a pista.